¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Habéis visto qué bolsa tan chula y original vamos a hacer hoy para entregar vuestros regalos? Para hacer la bolsa vamos a utilizar una cartulina blanca de tamaño A3 También necesitaremos imprimir una zapatilla en blanco y negro y unos cordones de colores Preferiblemente nuevos Vamos a empezar haciendo nuestra propia bolsa Doblamos nuestra cartulina de esta manera, de manera que una de las solapas monte sobre la otra más o menos un centímetro para que la podamos pegar con una barra de pegamento Si queréis opcionalmente podéis comprar la bolsita tipo craft ya hecha Ahora para la base doblamos un buen trozo hacia arriba de unos 7 centímetros más o menos y marcamos bien el pliegue Lo abrimos de esta manera y de nuevo marcamos bien los pliegues A continuación vamos a doblar la punta de arriba hacia abajo llegando hasta el centro y pasándolo un poquito, un centímetro más o menos Ahora hacemos lo mismo con la punta de abajo doblando hacia arriba de manera que quede un poquito por encima del pliegue anterior Fijamos bien con un poquito de celo o cinta adhesiva Y ahora para que nuestra bolsa no sea tan larga vamos a cortarle un trozo de la parte de arriba Esto ya va en gustos dependiendo de lo alargada que queráis vuestra bolsa Bien, pues nuestra bolsa ya está hecha y ahora vamos a decorarla con la zapatilla Podéis imprimir cualquier modelo de zapatilla en blanco y negro o en color o incluso dibujarla vosotros mismos Recortamos la silueta y tened en cuenta que es importante que estén todos los cordones Ahora vamos a pegarla justo en la parte de arriba de nuestra bolsa Obviamente no hace falta que lo diga pero por si acaso la zapatilla que imprimáis tiene que ser de cordones para que funcione este efecto óptico No valen las zapatillas que llevan velcro Bien, pues una vez llegados a este punto y con la ayuda de unas tijeras o un punzón Vamos a marcar todos los agujeros de la zapatilla Podéis utilizar también un cúter o un taladro Pero en cualquier caso si sois pequeños en este paso pedid ayuda a un adulto Yo os recomiendo que utilicéis la impresión en blanco y negro para que destaque el color de los cordones Ya que los vamos a pasar ahora por los agujeros como si estuviéramos acordonando una zapatilla de verdad Si os está gustando el vídeo no olvidéis darle al like porque eso ya sabéis que nos ayuda a seguir haciendo más vídeos como este Y a saber qué tipo de tutoriales os gustan Estad atentos y calcular bien porque los cordones tienen que salir hacia afuera en los agujeros superiores ¿Veis? De esta manera Ahora para formar el asa simplemente tenemos que atar dos nuditos en cada uno de los cordones A la altura de la bolsa de manera que el extremo quede escondido en la parte de dentro ¿Veis? Aquí tenemos una de las asas de nuestra bolsa Y para colocar el asa en la parte trasera de la bolsa simplemente hacemos dos agujeritos y repetimos la operación Pero esta vez sin acordonar las zapatillas Y ya está aquí tenéis vuestra bolsita personalizada para llevar el bocata al cole O para hacer un regalo a algún amigo especial o simplemente para decorar vuestra habitación Porque podéis hacer varias simplemente cambiando el color de los cordones Queda chulísimo y ya veis que es muy fácil de hacer y utilizando pocos materiales y muy baratos Os animo a todos a hacerlo y si hacéis estas bolsitas no dudéis en compartirlas en las redes sociales Con el hashtag fans hoy no hay cole para que todos las podamos ver Como os he dicho antes dadle a like y suscribiros al canal si os ha gustado este tutorial Y ponedme en los comentarios que otro tipo de bolsas queréis que hagamos en el canal Para regalar o para llevar vuestras cosas al cole Nos encantará seguir decorando bolsitas ya sean de papel, de tela, de plástico Lo que vosotros queráis Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por seguirnos y estar con nosotros De verdad os lo agradezco lo lejos que estamos llegando con todos nuestros canales Incluso con este nuevo canal Top Tips Donde podéis ver vídeos de un minutito con tutoriales súper originales como este Un beso y nos vemos en la próxima Chao